Que no entiendes, que no ves, que haces lo mismo sin pensar Quiero creer de todas formas cuál es el destino Quiero caer de lleno en la verdad, en camino Aquí está, de nuevo sin saberlo ¿Para dónde va? Que no entiendes, que no ves, que haces lo mismo sin pensar Que no entiendes, que no entiendes, sin poder, a un río Que no entiendes, que no entiendes, sin poder, a un río 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 Perpetual cuerpo está Sumergido ha heiße a donde va, quizás ¿Ve qué vas a ver? ¡Otra vez! Fuiste el testigo del miedo Y quiero que pase el tiempo 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 Directamente hacia abajo No sé dónde estoy Quiero que pase el tiempo Directamente hacia abajo Tú me tirabas Otra vez fuiste Testigo del cielo Otra vez fuiste Testigo del cielo Quiero que pase el tiempo Quiero que pase el tiempo Quiero que pase el tiempo Esta vez quiero que pase el tiempo 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 Esta vez quiero que pase el tiempo ¡Gracias! 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 Si... Sabes bien lo que pasa Por mi volta recorrer el mismo camino ¡Húlinos! Acorazando siempre Como hermanos Pero en tus ojos De sol a sol La liberación Sé que aturdido estás Pero tarde o temprano Te ubicarás Con nosotros Volar ¿Quién sabe? Lo que te esperará Junto a mi Un poco otra vez Sabes Lo que te esperará Junto a mi Y no vivirá Se tiende al fin de todo Para tratar de estar Para tratar de estar más bien Si saben lo que pasa Volvimos a recorrer el mismo camino ¡Gracias! 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 La paciencia Está Esperando para salir Esperando por tu paciencia Esto que estar copio del todo ves Es solamente tu herramienta Apártate de mi camino No encuentro mi centro Apártate de mi camino No encuentro tu punto destino Apártate Apártate de mi camino No encuentro mi punto destino Apártate Apártate Eso es cuando tu punto sepo Apártate Apártate de mi camino Apártate Respuendo mi punto destino Fíjtos a ti pegar a perder el tránsito Sentís y nada por ti, acostumbrado sonreír Estás esperando para salir, esperando por tu paciencia Esto te calcolió del todo, ves? Es solamente tú en la tierra Mírame otra vez Sácame Puros lamentos, frutos de la distorsión Ya no creo en nada, el sacrificio no sirvió ¿Y quieres saber? Lo que nunca tuviste fue No sabe, puede darle tus fobias Sigo viendo lo mismo de la cien Imaginen que caer todo en el interior de mi ser Solo sabe, ella nunca tuviste Sácame el asiento Como una marioneta, volada hasta el fin Cuéntame los hilos, jodidos, que se alenten Lo que nunca tuve es como no sabe Cuidado, no podías Sigo un parado en el mismo lugar Están subiendo males de humo Sin poder girar Sigo un parado en el mismo lugar Quiero saber qué te equivocas De hoy, eso me huele a desilusión Quiero volver a bajar y verme a ser Acogido en esa puta solución Puedes caer Y equivocarte Puedes no ver Aguaza, guapa, goya En este instante de posibilidad Quiero saber qué te equivocas de hoy Si eso me huele a desilusión Puedes caer Y equivocarte Puedes no ver 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 ¡Gracias! 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 Vas mirando hacia adelante si pensó no lo haces al detrubo de la verdad abrazando a la maga mirando hacia arriba sin perdonarte sumergirás los mares una dos, tres piedras en el puto camino no te salvan esta puta sola vez ¿Para dónde miras? ¿Para dónde tiras? esa mano que estiras esta vez no te salvará ¡Si! 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 creo que te están luchando solo creo que te encuentro en el mismo post-fortil ¡Si! 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 ¿Y qué esperas? Ese abrazo tendido no aparecerá fruto de tu propia mediocridad mirando hacia arriba mirando hacia arriba te entiendo una mano que no siga esta sola vez una dos, tres piedras en el puto camino no te salvan esta sola puta vez que soy la realidad por la que vivirás la que te fundirá la que te fundirá ¡Si! 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 Creo que te estás luchando solo creo que te encuentro en el mismo post-fortil tipo de Sound como es y y así decirte La cosa vivimos para aniquilarnos Así como ves, así de simple es La cosa vivimos para aniquilarnos La cosa vivimos para aniquilarnos